Hola, muy buenas noches, aquí estamos en un nuevo gameplay de Ark Y justo estamos este después de haber hecho esta famosa jaula Que... Tiene comunicación... Mmm... No quiero comunicaciones con los exteriores, vamos a taparlo Fallo técnicamente de partida, ya tengo arreglado los gráficos Ya creo que ya está permanente, ya no creo que me dé muchos más problemas Vale, vamos a ayudarnos a algunos pilares por si acaso lo hacemos con pilares O lo decimos hacer con... Esta mierda y entonces no tenemos que llevar también pues no tengo el otro, entonces con eso no podemos hacerlo va a ser con pilares porque como esto no se puede enganchar aquí que no va a ser el caso, vamos a hacerlo con pilares a ver se puede todavía ya miraré como lo hago ya lo miraré ya lo miraré pero hoy vamos a estar solo es esa, ¿no? tengo que mirarla después pero bueno, hoy vamos a colocar el interior de la casa para vaciar ya esta planta y dejarlo ya todo en la otra casa a construir entonces vamos a empezar colocando con lo que dejamos en el anterior episodio pendiente que todo el mundo estaría esperando para ello, ¿no? ahí estamos ahí estamos, nuestro refrigerador ahí están y también vamos a ir a por perritas y a por gasolina para hacerlo como es interesante el episodio estamos estamos y espera, 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 espera no sé dónde voy a colocar exactamente las cosas bueno, el drill lo voy a dejar en esta planta en la segunda planta lo voy a dejar el drill no, 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 eso va a ser la planta de armarios va a tenerlo abajo la planta eléctrica, el drill, la... no, la última, esta bueno, pues nada, bajamos un poquito ya, mira, lo ves ahí ya voy controlando ya vale, el drill va a estar aquí lo más pegado posible lo más pegado posible ahí ahí estamos y queremos el drill al lado de la nevera, ¿no? ahora tengo que tener la nevera al lado, ¿no? la nevera la vamos a tener aquí ahí estamos, la neverita y... vamos a poner por aquí un aire acondicionado porque el drill si no nos va a sofocar ahora lo acondicionado ahí perfecto, perfecto esto está quedando bien para que el drill no foco que calor vamos a hacer también por un aire acondicionado es la última planta esta planta ya es rellenada pero bueno, esa más o menos va a tener eso voy a poner un aire acondicionado por aquí en esta planta, en mi habitación la que va a ser madre mía, el ascensor está muy chulo pero vamos, marea lo que no está escrito vamos a dejar que suba hasta arriba del todo que por cierto también en el anterior capítulo lo pusimos el ascensor lo hicimos en el día de esto por si acaso no, que alguien no lo sabe lo ponemos así que apunte ahí que es donde va a tener la cama tenemos un aire acondicionado ahí o sea, el aire acondicionado a toda la planta a casi toda, a lo mejor pongo un aire acondicionado por planta ya sigue habiendo es que si no, mira, si me muero, claro vale, vamos a hacer armarios y eso de momento solo me queda esta planta está rellena también más o menos rellena me queda hacer una planta con el fabricator es verdad, ya la planta del fabricator vale, si hacemos esto los armarios a lo mejor los voy a poner por aquí en esta planta, así hay línea así entonces desde el catwalk aquí accedemos así a todos esto no es que me encante pero es que no hay otra forma de hacerlo ¿os acordáis? pero bueno, vamos a y esta planta va a ser la planta de entrar entonces esta no va a tener nada abajo entonces vamos a continuar vamos a hacer algo útil ya vamos a empezar a hacer algo vamos a empezar a hacer algo ya dejando que no lo piden no lo piden, no lo piden no lo piden, eh pues que lo piden también habrá que cambiar en otro episodio porque eso ya aquí ya sería demasiado vamos a coger maderita no tendré parado lo que quiero hacer esto voy a poner un poquito de maderita lo malo es que ya no estoy tan abierto pero bueno si consigo mi agente a ver que huele lo consigo encontrar rápido bueno aquí está se sabe mucho más fácil con él mira, eh mira como está quedando si es que un poco más y la cerramos completa mira espera un poco más y la cerramos completita ahí estamos, eh mirad que bonito todavía tuve ya mi casa también completita con su muralla segundante la cabeza cerrando por ahí entonces bueno vamos a continuar por aquí bueno vamos a continuar por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí cortamos los arbolitos aquí para que no lo necesitamos vamos a evitar también fibra necesitamos también bueno vamos a por aquí vamos a ponerle por aquí un poco de touch cogemos fibra cogemos creo que ya podemos tratar de armario ¿no? 6 armarios 6 armarios si necesitamos más madera que cuestan 50 pero creo que no, no no tiro con 6 armarios ni para atrás no tiro con 6 armarios vamos a coger uno más ahí te apoyo donde está el pite el pollo la rana la ranita la ranita que habéis visto en el episodio de ayer como la capturamos ya sé que en el directo salió pero bueno no pasa nada porque entonces lo quería subir pero claro entonces ya no me daba el directo no me daba tiempo para comenzar el directo y subir el vídeo y tuve unos problemas entonces digo bueno pues hago el directo y la iba a esconder pero se me olvidó al final pero bueno pasa nada así los que vieron el directo lo vieron antes tuve un anticipo de lo que podría ser un próximo capítulo aunque no mucho se dio en cuenta ya que yo ya tenía una rana entonces bueno y pensaban que se la había pintado pero no era una rana completamente distinta y a nivel completamente distinto como la hay pintada se puede pues entonces me da un poco igual entonces uy otros tres voy a seguir haciendo bueno con un armario ya creo que ya ya con un armario ya hombre porque quiero tener madera piedras fibra no armario creo que me da me voy a centrar por la verdad la puerta de la casa porque lo que quiero hacer es eso dejarlo como un garaje como el garaje de la torre entonces ya cuando lo cambiaremos nos ponemos todo ya queda mucho mejor todo nos ponemos aquí y ahí tendré que hacer algo para poder hacer eso no se pondré un cargo de ahí ya lo veré lo iba a hacer eh que me ha pasado no 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 voy a pasar no me está a punto de pasar vale vamos a poner por aquí los armarios ahí no ahí estamos ahí estamos ha quedado bien ha quedado perfecto vamos ahí estamos otro otro tanqueando perfectitos y otro más y también se puede hacer aquí a los armarios así por aquí y como tenemos el cabo obtenemos más espacio sí sí lo tenemos por todo puesto por todo lo que así lo podemos hacer desde aquí vamos a ponerle aquí este que está aquí al final vamos a ponerle piedra este vamos a ponerle madera para que esté al lado y esto ya se intenta ir rellenando fibra tarts tarts no como se quiere tarts tarts flint flint touch flint y este char cobal y hay que poner otro que no quede muy bien pero bueno hay que poner otro para el chitín ah no para el high creo que lo voy a llenar esta fila para tener unas romaduras y eso esta queda mal ahí estamos ese no había quedado tan junto y no me gusta que no quede tan junto vale vamos a hacer ahora más armarios tranquilos vale vale espera eh charcoal flint charcoal no después del flint que puede ir charcoal está bien puesto vamos a poner aquí no vamos a bombiar hi no se quiere decir así no piel vamos a poner piel vamos a poner español piel saco al carbón que esto es carbón por favor por favor carbón para lo mejor no me deja poner esto carbón carbón no me deja poner la tilde vale carbón chitín que no se como se en español no se espera no me acuerdo ya podríamos poner aquí no se así así es es para es para poder y ahora vamos a poner el signo este del ant gan y polvo 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 y aquí vamos a poner oil y perlas perlas más o menos lo vamos completando y ahora ya vamos a completar armadura y todo eso vamos a ir a por algún otro más o tenemos madera abajo todavía bien que tuviera madera abajo ahí falta uno de colores vale pues también vamos a hacer uno de colores tenemos madera abajo perfecto quedatina y chitín uy y otro quedatina a lo mejor perlas el de perlas lo voy a quitar porque me van a ir quitando las escaleras estas la verdad estas casas serían así imagínate tuvieras esta casa en un pvp tú le quitas la energía al generador y como suben o sea como suben vamos a ver delante lo que otro necesitamos así si no he hecho un cast de atop pero bueno no sé si no sé si cabe otro si cabe otro cabe uno más vale entonces vamos En el último voy a dejar de armaduras y todo eso Vamos a poner aquí Eh... ¿Qué nos faltaba aquí? Eh... Que... Que era tina Y aquí nos faltaba Armaduras y todo eso Armas 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 Ah, no, y colores Bueno, el colores lo hacemos el último No, eh... Colores Colores Colores, me queda uno más para traer todo Y empezamos a traer lo que tenemos aquí abajo Entonces, bueno, vamos a traer de colores Me puedo destruir esta armaduría en realidad Y... Esto ya podemos construir otro Sí Podemos construir otro así Nos elevamos, nos elevamos, nos elevamos, nos elevamos Esta planta se va a quedar más o menos vacía Y pondré una silla así Eso como es a la entrada o algo así Y la pregunta es ¿Cómo vamos a colocar este armario nosotros ahora? ¿Cómo colocamos otro estar armario? ¿Cómo colocamos otro estar armario? ¿No deberíamos subir ahí, no? Creo que sí Pero como no somos ahí Espera, espera, ahí nos podemos jugar con el cable Vamos a ver si lo podemos colocar ahí Si no, bueno Dejamos por aquí un poquito fuera así O sea, en realidad podemos poder destruir No quiero destruir la pared Por colocar el armario Cuando no tengo pared de pie de trabajo Bueno, pues tampoco me ha salido Como es el de la armadura Pues tampoco pasa mucho Vale, vamos a rename Armas Ahí estamos A ver No queda del todo mal Pues queda mal Queda mal Queda mal Queda mal Pero es que quiero ponerlo Queda mal Queda mal Necesito hacer un muro de piedra Necesito hacer Un muro de piedra Muro de piedra Y un techo de Y un techo de Y un armario Un techo de este y un armario Que necesito hacer Tino de madera, ¿no? Aquí era por madera No me digas eso Si pues está todo ordenado Entonces aquí Por madera seguro Vale, vale Eh... ¿Dónde está el clown? Está ahí arriba, tío No se puede subir Ahí arriba Hay que hacer la rampa También ya En este episodio Seguramente también la hagamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el aquí La otra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es ese Que acaba de letrar Está aquí, está aquí Vale, vamos por allá Cogemos aquí madera Un poquito de madera Y a ver Que tengo más pensado En este episodio De colocar eso Y deberíamos En algún momento Habría que A ver, ¿cuál es? Bueno, si todavía queda un montón De que colocar la habitación Los decorados Todo Debe a coger Espera, espera Vamos a coger más madera Que vamos a visitar Y en cantallas Un poquito industriales Espera Dame comida, anda Me he visto comida A ver Vale Puede más todavía Vamos para base ya Vamos para base ya Vamos a hacer este Este Esto me lleva entre manos A yo Y vamos a ver Bueno, también se podría haber hecho Si se puede subir O sea, se puede subir ¿Cuántos huevos ponen mis agentes? ¿Veis, eh? Madre mía O estoy siempre cuando ponen los huevos O es que ponen muchos Habrá que hacer Hay que hacer ahí lo del catwalk También Que también lo vamos a hacer En este Tengo tres Entonces Tampón adicto demasiado Entonces subimos hasta aquí Una más Después Después habrá que repintarla Y eso Creo que va a repintarla Parte de abajo No me importa Bueno, espera A la medida que está destruido No, no Vale, vale Hay que poner el armario ahora Y Quitamos el touch selling Ponemos la pared Y hemos puesto el armario Listo Tenemos el armario puesto Armas Listo Vamos a empezar Vamos a empezar aquí a meter En piedra ¿Tenemos piedra en el inventario? No tenemos Si tenemos piedra ¿Tenemos madera en el inventario? Tenemos madera en el inventario Mucha? No, no tenemos mucha Tenemos fibra Tenemos fibra en el inventario ¿Ves? Así está todo Fibra, fibra Fibra, fibra ¿Tenemos touch? Tenemos touch en el inventario Vale, los quito más Touch Pero que es corte No es corte O es corte Vamos a ponerlo en inglés Este ya está Touch Ahí 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 Tenemos Piel Tenemos piel Poca Poca Pero tenemos Y eso se consigue Pero tenemos carbón Carbón Nosotros no tenemos Chitín tampoco Tenemos Por poder Espera Quiero cambiar aquí Queratina Quiero cambiar aquí Oily pez Y aquí Polvora Y es que como es el sparkpoders Es el sparkpoders Polvo Vamos a poner polvo Polvo naranja Naranja Vale No, esto no es queratina Justo queratina es este Tengo bastante queratina La verdad Y bueno Está bien Es como un trofeo Y vamos Colores Colores Este es el importante Dejamos una brocha Y esto siempre al principio Y la pistolita La dejamos aquí al principio Y lo demás A meter colores A meter colores Porque solo tenemos Uno de estos O sea Es un poco Todavía me faltan Algunos colores Pero bueno Y además Los que tengo También son pocos De los que tengo Pero bueno Como por aquí Y vamos A ver Esta planta ya está lista Faltaría poner Un Smithy Y un fabricator Vamos a poner Un Smithy Y un fabricator Ese el castrato De aquí Vale No vamos a poder Para empezar Necesitamos Oil Oil Necesitamos Oil Vale Y todavía Creo que necesitamos 50 sparkpoders Te metí en parte Sparkpoders Tengo por aquí Tengo Tengo Y es para poder Tengo La mierda Esta Estructuras Crafting Y ahora necesitamos El Smithy Necesitamos Metal Piedras Y metal Madera High Vamos a hacer unos Metal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si nos podemos llevar Todo Bueno, el metal Es que no vamos a poder Llevar todavía Pero Aquí me va a pasar Lo mismo Entonces, nada Vamos a coger Eso va a ser difícil Subirlo, eh Está portable Y todo Vamos a coger algo De hide Aquí en la planta De los Estos Metal No Metal Madera Tampoco Tats Piedra Madera Piedra Carbón ¿Dónde está? Buscamos hide ¿No? Bueno, no Como madera Piedra Buscamos Creo que me va a faltar Justo uno Es que no me va a creer Justo diez De piedra No No, justo diez No, pero Me falta también Un poquito Vamos a ir abajo Abajo El ascensor este Ya aburro un poco Pero bueno Queda muy chulo Para la casa Y después Como dice La transformamos A metal No lo tengo Muy bastante claro Todavía Porque es que es metal Pero Creo que sí Creo que al final Simplemente voy a caer En la tentación De transformar la metal Entonces bueno Vamos a poner aquí No, si aquí no es el smithy Ya le iba a cagar yo Me voy a poner el fabricator Que es lo que más me interesa Tener cerca Que es al final Lo que más utilizo Pero bueno Creo que no sé Si me va a caer todo Porque mira lo que ocupa El fabricator Y Vamos a intentarlo Poner lo más Posible pegado aquí No, no quiero que se salga ¿Eh? Y si lo ponemos ahí No voy a tener acceso Pero lo voy a poner aquí Tenemos sitio por ahí Por detrás Y necesitamos la caja Que se haya caído Por aquí Una bolsita Que hace que se cae Y lo tenemos ¿No? Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Colocadito aquí Todo ¿Vale? Vamos a dejar Las cosas En el smithy Había traído Todo por el smithy ¿No? Esto vamos a dejar Ya aquí En el momento Vamos a dejar Todo lo que es Metal Y perlas Y todo eso Bueno, vamos a Llevárnoslo todo El pelt Lo vamos a dejar Aquí en el smithy Porque O lo guardo con el hide Lo guardo con el hide ¿Dónde está aquí? Hide Pelt Y pelaje Que no Plumas Creo que es plumas No, pelaje Pelaje Hay que no la escriba así Pero bueno No sé No me ocurre Tampoco Por ello Por ahí dejo eso Piedra 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 Tengo por aquí Piedra Madera Tengo por aquí Madera Vamos a dejar Por aquí Polván Polpolito Naranja Y esto Las piedras Y el oil Piedra Y oil Ahí estamos Cristal No tengo El cristal Lo vamos a dejar por aquí Porque el cristal Piedra Soil Y cristal Puede ser Piedras Oil No, no, no Creo que El cristal Y eso Lo vamos a dejar por aquí O no Es que me gustaría Tenerlo todo guardadito Pero El cristal Lo vamos a dejar aquí Ya pensaremos un poco Igual que el cementing Y todo esto Lo dejamos por aquí Pues esto son cosas Igual que el metal O sea Es que estas son cosas Esenciales De tener aquí Dejamos también un poco De hype Para no tener que estar Todo el rato viniendo Si deja pulsado Se le va No Vale Solo la opción rápida Esa Lo dejamos así Lo dejamos así Ya con los estos Bajamos Y creo que vamos a empezar A mover ya Ya tenemos todo esto Bien así Colocadito Y eso Vamos a empezar A mover ya cositas Más Con más calidad Este filmici Ya está casi vacío Falta mover este metal Falta mover este metal Y estamos Creo que voy a dejar Este en el smithing Vale Y ahora ya Dentro de nada Estamos No me puedo tirar ahí Perfecto 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 Está toqueando Perfectísimo Pero bueno Voy a hacer un cortecito Cuando haya movido Todos los materiales Y todo Volvemos Bueno Bienvenidos de nuevo Aquí estamos ya en el último viaje Para poder limpiar esta planta Dejo ese armario Ya lo colocaré Cuando hagan el siguiente vídeo Que sea remodelando la casa He tenido unas buenas ideas Bueno Ya que este elevador Puede subir animales Como un tri O un esto Los puede subir Pero lo que pienso hacer Es como si fuera Una plataforma también De descarga O sea De No descarga eléctrica Sino de Estoy aquí metiéndolo En las armas Y todo esto Sino que podamos Como A ver si me explico Subir o bajar animales Y descargar O sea Si imagínate Mi trike Tiene 6 8 Tiene Tiene cuánto peso Tiene No me acuerdo exactamente Tiene Bastante más peso Que yo ¿No? 600 Entonces puedo subir El trike En vez de subir Mami entonces Sube mucho más Entonces Lo que pienso hacer Es Ya ves Que ya lo hemos oído Todo Todo está aquí He puesto también Lo del La mierda Pequeñita Esa Esto Y he puesto también aquí Un horno aquí en esta planta Entonces bueno Lo que vamos a terminar ahora Es haciendo una cama Ya aquí en mi nuevo espacio de trabajo Vamos a hacer una cama Vamos a hacer algunas cositas Para la planta de arriba Y ya Con eso lo vamos a terminar Ya todo lo demás Lo secundario Lo terminaré yo ya Por mi cuenta Entonces vamos a hacer Una cama Necesitamos High Touch Fibra Vale Todo lo sencillo No piedra ni nada O sea Madera Fibra High Y me salta el touch Touch Vale Vamos a hacer también aquí Una Vamos a hacer una silla Para alimentación Vamos a hacer aquí Ya haremos la luz De hecho vamos a hacer Unas cuantas luces Para la casa Ya para enseñarlo todo Creo que las tengo que aprender Unas lucecitas 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 Lampos Necesito Standing torch Standing torch Pero que si Es la Lantorcha esa Que nadie vamos Ya la utiliza Bueno hay gente la utiliza Pero Es que ni la prendo Pero aquí Da igual No vamos a preguntar Y esta es la que más me gusta Si es esa Creo que si Vale Por ejemplo Estructuras Eléctricas Anda puedo gastar un elevador Vamos a gastar a tres Pues electrónicos no Si creo que seré electrónicos Si pues electrónicos Pues entonces vamos a hacer unos cuantos electrónicos Tengo por aquí las perlas No hará de todos esos Pero vamos 33 electrónicos Nada Pues ahí estamos 25 Vamos a hacer eso Mientras vamos a colocar Estas lucecitas de aquí Vamos a colocar Al momento una por planta Mientras hace esos electrónicos Vamos a colocar Una En esta planta No quiero No Seguro que le da hombre Pero tampoco Creo que hay un cable Que recorra todo Entonces Vamos a colocarlo Aquí Tenemos luz en esta planta Vamos a colocarla simétricamente Todo el rato en la misma En la planta abajo No hace falta Se ve suficientemente bien Ahí estamos Vamos a colocarla Ya por colocarla Ahí estamos Y se podrá colocar una Encima No, no se puede Vale, vale Llego entonces Ya está Colocamos una Y me falta la de La planta arriba O sea, me falta una más Después ya en el tejado Y se colocará alguna más Pero en el momento Con una de Arriba Me sobraría Vamos a cancelar la cola Electric Mira, electrónico Será para hacerte todo Me faltaba Pero bueno De hecho Vamos a Vamos a colocar un ventilador En cada Instructores Eléctricas Madre mía Si podemos colocar Uno de estos En cada planta Mucho mejor Que es lo que me va a faltar Electrónicos Claro Si es que los electrónicos Porque por meta No va a ser Lo colocamos ahí Y a ver A ver A ver A ver Por aquí A ver Y ya Y ya A ver Lo siento por el ruido Ahí un poco Pero esto Si Vamos a colocarlo aquí Vale Falta Tenemos ayuda de condición En esta planta ¿Cuántos ayuda de condición Faltaría? Tenemos en esta Faltaría en esta Pero es que esta Vamos Casi nadie la utiliza Al momento Si no usamos la planta No vamos a ponerla Bueno tenemos aire acondicionado En todas las plantas Tenemos nevera Tenemos de todo Faltaría poner la cama En la planta de arriba Y estaremos listos Y habremos hecho Vamos Un refill de la casa Vamos a rellenar la casa Vamos a ponerla No Es malo Dormirla Los aire acondicionados Vamos a poner Torre Mítica Aquí Después de Madre mía Me despido Aquí En la torre Mítica Para Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Habéis visto un poco De colocación De cosas nuevas Todo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en la siguiente Donde